La Secretaría de Educación pidió a los maestros que reporten las necesidades que tienen las aulas durante esta temporada de invierno para evitar que los niños pasen frío y agradeció a los padres de familia el apoyo que están brindando para impedir el vandalismo escolar. Las indicaciones para los maestros es que estén al pendiente precisamente de cualquier necesidad que tengan en cuanto a falta de vidrios o algunas luminarias para que ahora en tiempo de invierno tengan todo en buenas condiciones. Y pues ojalá y que no tengamos ningún acto de vandalismo porque son 15 días también que nos vamos y luego pues surgen por ahí algunas sorpresas que nos dan los vándalos. Ojalá y que no suceda en esta ocasión. Destacó que las peticiones que han hecho la gente de que cuide los planteles escolares está dando buenos resultados. La verdad es que yo agradezco mucho a los señores padres de familia que han estado ahora más atentos a lo que les sucede al edificio o la escuela donde estudian sus hijos porque cualquier acto vandálico perjudica el escenario donde sus niños llegan y obviamente que nosotros queremos que sea el óptimo, pero luego ocurren algunas situaciones de conflicto en el sentido de que se meten los vándalos y destruyen y eso también va en detrimento de la educación de sus hijos. Por eso gracias a nuestros estimados padres de familia. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.